La verdad que estaba con una incertidumbre terrible porque podía pasar cualquier cosa, todo estaba muy parejo y fue así siempre durante el año, así que nada, yo la verdad muy feliz al enterarme y al escuchar mi nombre en la lista de 16. ¿Cómo fue el momento? El lunes pasado cuando Gabriel Minadega iba dando la lista, nombraba nombres por nombres, cuando dijo Gabriel Aguirre, ¿qué sentiste? Mirá, yo estuve toda la semana bastante tranquila, pensé que iba a ser peor de cabeza estar pensando en el tema de la lista, pero esa mañana, hasta en el momento en que llegamos, nos reunimos, fue durísimo porque empezó a dar la lista de 16 y yo estaba casi penúltima por ahí, entonces al ver que pasan y pasan y pasan y no te escuchás, en mi corazón se me quería salir por el pecho, pero nada, después una vez que ya está, me nombró, fue como un alivio. Que me hayan convocado este año fue como, bueno, por algo pasan las cosas, no sé si me arrepiento de haber perdido muchos años de estar en el seleccionado, porque la realidad es que gané muchas otras cosas fuera de lo que es el hockey, que me hicieron crecer un montón, pero yo me acuerdo en este tiempo el tema de seguir soñando, seguir soñando porque alguna vez podía volver a llegar, más allá de que en mi cabeza decía que era una etapa cerrada, yo me seguía viendo y seguía soñando con estar en Las Leonas y que yo creo que por ahí eso hizo que hoy esté acá. Me enorgullece de lo de Gabriela, un logro extraordinario, feliz de que ella esté y bueno, digamos que nos está tocando terminar el 2016 los salteños felices, así que muy contenta.